Opción de cálculo vaso de expansión para una bomba de calor En el caso de un equipo como las bombas de calor que están sometidos a una inversión de ciclo pudiendo dar frío calor, pues hay que tener en cuenta un volumen de reserva adicional por ello se ha habilitado una opción para ellos Como siempre accedemos a la misma haciendo clic sobre su nombre y nos lleva a su opción de cálculo Como en los cálculos de vaso de expansión para calefacción pues tenemos los datos a introducir en las casillas de color amarillo y vamos obteniendo resultados en las casillas de color rojo En primer lugar, una estimación del volumen de la instalación En función de la potencia de la instalación tenemos una estimación del volumen de agua que pueden contener Bueno, y estas son las típicas estimaciones de 12 litros cada 1000 kilocalorías o 16 litros cada 1000 kilocalorías que pueden servir para en el caso de emisores de aluminio que tengan una capacidad similar a la misma o emisores de gran capacidad como lo eran antaño los emisores de chapa de acero Bueno, las estimaciones, recordemos que también se pueden estimar 15 litros por cada 1000 kilocalorías cuando se desconoce el dato Entonces, bueno, pues de ahí vienen estas estimaciones de volumen Volumen de agua de la instalación que es a partir de la cual empiezan los cálculos Al cambiar aquí la potencia, como observarán, no cambia nada en los cálculos del vaso Únicamente que nos da una estimación de la volumen de agua que pueden contener las tuberías, los emisores y el generador Volumen de la instalación A partir de aquí empiezan los cálculos Es el volumen de agua contenido en toda la instalación En su conjunto el volumen del intercambiador de la bomba de calor O ese boiler O un depósito de inercia Más también las tuberías Más también los emisores, los fan coils Entonces, se introduce aquí el dato del volumen de la instalación El que sea 80 litros Pues a partir de ahí Pues empezará el cálculo del volumen de agua Por ejemplo, dilatado Temperatura máxima del circuito Temperatura máxima del generador En el caso de los circuitos de calefacción convencional Se podría coger la temperatura media Porque hay un diferencial entre la temperatura de impulsión y retorno Pero en el caso de una bomba de calor El salto térmico es muy pequeñito En torno a 5 grados Con lo cual se puede coger sin ningún miedo a equivocarse Además, estando del lado de la seguridad La temperatura máxima de trabajo ¿Qué son 50 grados? Pues introducimos 50 grados En función de esta temperatura máxima del circuito ¿Qué obtenemos? El coeficiente de dilatación del agua Por ejemplo, para 50 grados 1.19 Por el volumen de agua de la instalación El volumen dilatado El volumen útil Que necesita el vaso de expansión El volumen de agua Que debe de introducirse en el vaso de expansión Para absorber la dilatación del agua Al pasar de temperatura ambiente Pues hasta los 50 grados Hemos de introducir La presión máxima y mínima de la instalación La presión máxima de la instalación Será la presión de disparo de la válvula de seguridad La que traiga el equipo Que sea, pongamos que venga a 4 bar Pues esa es la presión máxima Y luego la presión de llenado de la instalación ¿Cuánto presión hay que introducirle como mínimo A una instalación térmica? Pues habrá que ir Ver la altura manométrica A la que están colocados Los últimos emisores A los que hay que alimentar Más 5 metros 0,5 bar Presión mínima recomendable En una instalación individual De una planta baja Una planta baja más 1 Pues entre 0,8 A 1,2 bar En caso de mayor diferencia de cota Entre la instalación Y el punto donde está colocado el vaso Pues hay que sumar Esos 0,5 bar A esta altura manométrica Bueno, pongamos este valor O lo cambiemos En función de la presión máxima y mínima La capacidad de utilización O el rendimiento Por el que se va a multiplicar El volumen dilatado Y en este caso además Va a tener en cuenta Un volumen de reserva Entonces el volumen útil del vaso En este caso 3,85 Por el rendimiento que tiene 2 Da 7,9 El volumen del vaso de expansión Como siempre vamos Al inmediato superior Y no hay problema en solo dimensionar Y colocar un vaso de expansión Por ejemplo De 12 litros La presión de la cámara neumática Ligeramente por debajo En torno a 0,3 bar De la presión de llenado en frío Por aquellos momentos Que esté dando frío Y pueda también Aportar agua En esas condiciones El vaso de expansión Para su correcto funcionamiento Esta recordemos Que es la presión A la que debe someterse La cámara neumática Antes de conexionar El vaso A la instalación Y presurizarla Con la presión Del mismo ¿Qué diferencia hay De este cálculo Respecto al vaso De expansión De calefacción? Pues un volumen de reserva Que es necesario colocar En los equipos Con inversión de ciclo Los equipos Que pueden estar sometidos A temperaturas bajas Este volumen De reserva Pues Nos facilita Purgar la instalación Y también Tener un volumen Disponible Para entregar el circuito En el caso de Lada O Inversión de ciclo Como mínimo Se recomienda 3 litros ¿Qué ocurre? Que esta recomendación De 3 litros Más 0,95 Del volumen dilatado Nos da un volumen útil Del vaso De 3,95 El volumen de reserva Se obtiene Como La contracción Que pasa un líquido Al pasar de 20 grados A menos 24 Que es 0,029 Por el volumen total Con el mínimo indicado Anteriormente 3 litros De tal manera que En estas condiciones Este el volumen Recomendado del vaso Como siempre A más temperatura Más Coeficiente de dilatación Mayor Volumen dilatado Mayor volumen útil Mayor volumen Del vaso Y Cuanto más lejanas Estén las presiones Mayor Coeficiente de utilización Mayor Cámara Entre la que se puede mover La dilatación Por ejemplo Si tenemos Entre 1 y 5 bar Pues hay un mayor Rango de movimiento Con lo cual Hay un mayor Aprovechamiento Del vaso Y el rendimiento Por el que hay que multiplicar El volumen útil Disminuye Y así el volumen Disminuye Y cuando estas Presiones Se acercan Cualquiera La máxima O la mínima El volumen Del vaso Pues va aumentando Vamos a aumentar Por ejemplo La presión de mínima De tal manera Que queda menos rango La capacidad de utilización Es menor Y hay que multiplicar Por un mayor rendimiento Del vaso Para obtener El mismo Como en otras opciones Estas flechas de la derecha Simplemente Nos devuelven Al menú de opciones De la página principal De la página principal De la página principal Gracias.